en peregrinación al estadio 974 falta como una hora 40 para que arranque el juego y pues para ese juego que en el estadio azteca a eso ya se sabía pero hasta que se ve puro verde no sé dónde están los polacos a lo mejor son puro V.I.P. pero aquí no andan ahí vienen unos blancos esos son de colonia el resto es puro verde ya los vieron, ya vieron a los de colonia es una familia, un grupo, ya los detectaron ahí está el estadio 974 primer juego vamos a seguir caminando y ojalá no se batalle con la entrada y los boletos vamos, vamos, llegando, llegando en la fila ya como ganado venimos todos, todos, todos haciendo fila ya mero, ya mero llegamos a la entrada falta una hora y veinte para que empiece el juego y apenas, apenas estamos llegando a tiempo si, por ahí hay manayana bueno, ya pasamos y si me quedé sin el mango y la pensé, dije para que me lo llevo muy bien, muy bien, muy solicitados muy bien ya por fin entramos ya nos pararon un par de veces no reconozco a estos vatos si lo reconociera igual y si pero no sé quiénes son ya tenemos de frente al estadio 974 ah caramba ahora hay que buscar los asientos si, claro si, seguro, seguro acá estamos dando la vuelta al estadio porque nos tocó la entrada 26 y aparecimos en la 12 o 13 ah pues ya aquí está parece que ya aquí está 25 la que sigue siguiente y ya vamos para adentro seguro, ven, ven, ven si, por foto si, claro si, si ponte listo sección 441 entrando al estadio por fin ya nos perdimos de un cocierto de un algo ya estamos ya estamos dentro del estadio 974 ya están ahí colacos y mexicanos listos, listos saludos, saludos saludos acá está la banda mexicana la banda verde México está de local otra vez hay colacos hay pocos colacos vamos a buscar en los tiempos seguidores salen más jugadores a la cancha tenemos retlen nos y alin pero nos Estadio 9-7-4 Once really Just as long as he started But he's still a mark of history He's playing his fifth goal And after nearly all he missed it So You Let's go Let's go Let's go Let's go I want to go to Mexico We are in the places ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo hagan, no lo hagan! ¡Ya se calmaron las aguas! ¡No lo hagan! ¡No lo hicieron! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mételo, mételo! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Media tiempo! ¡Cero, cero! ¡Cero, claro! ¡Ha estado tenso! ¡México ha tenido más oportunidades! ¡Sin oportunidades, netamente sí! ¡De gol, gol, no! ¡Mucho más cercano que Polonia! ¡Ojalá, ojalá en la segunda mitad capitalice! ¡Porque Polonia no ha hecho mucho! ¡El peligro que ha generado ha sido por errores en la salida mexicana! ¡Vamos, vamos! ¡Medio tiempo! ¡Y luego, ojalá, ojalá anoten los mexicanos! ¡Felicidades, que los que les hicieron! ¡Una! ¡Vuena, no! ¡Felicidades, que los que le hicieron! ¡Y luego, ojalá, ojalá! ¡Vamos! ¡Tenemos una altra cancha! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!